¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en una voz y reacción porque hoy es sábado y los sábados tocan voz y reacciones, ya lo sabéis. Hoy vamos a ver un vídeo llamado Spider-Man en el mundo kawaii y este vídeo me lo ha enviado Nikaleoni79, muchísimas gracias, aquí besotes, ya sabéis que podéis seguir enviándome más vídeos a mi correo de contacto, ladybosscontacto.com y así pues todas las semanas haremos una voz y reacción y si os gusta mucho pues podéis darle like, ¿vale? para apoyar este vídeo o esta sección y así seguir con ella porque yo sé que os gusta bastante, así que bueno, pues si la apoyáis, mejor todavía. Así que bueno, tengo el vídeo ya preparado por aquí, me voy a poner los cascos y vamos a empezar en breve, es un vídeo que dura 3 minutos 30, así que no se hará muy largo y bueno, creo que es el momento de ponerlo, allá vamos. Mmm, qué aburrido, no hay nada que ver. En este episodio de la asombrosa Spider-Man, Spider-Man tratará de lamer su propio... ¡Aburrido! ¡Hey, y un momento! ¿La acabas de cambiar? ¿Pero por qué? ¿Tratará de lamer su propio...? Disculpe, señor Spider-Man, pero su programa ya está muy pasado de moda. ¿Pasado de qué? Mira, panzón, yo nunca pasaré de moda. ¿Ves este disfraz? O sea, soy fabuloso, mírame. ¡Oh, Dios mío, qué pectorales, qué culo! ¿Anime chino kawaii? Spider-Man en el mundo kawaii. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde chingados estoy? ¿Dónde chingados estoy? ¡Hey, tú! ¡Te reto una batalla, Pokémon! ¡Oh, Dios mío! ¡Pokémon! ¡Pikachu, yo te elijo! ¡Hola! ¡Pika! ¿No creen que están un poco viejos para esto? ¡Viejo, tenemos 10 años viviendo en la calle! ¡Tenemos hambre o algo así! ¡Hola, Ash! ¿Eh? ¡Puto! ¡Hola! ¡Soy Goku! ¿Y tú quién eres? ¡Hola! ¡Soy tu amigo, el sorprendente Hombre Araña! ¡Oh, vaya! ¡Te ves muy poderoso! ¿Quieres pelear conmigo? ¡Está bien, amigo! ¡Pero no creo que puedas conmigo! ¡Mierda! ¡Me ha tirado un... un super K, me deseo! ¡Un pobrecillo! ¡Pobrecillo! ¿Tú eres un autógrafo? ¡Seguro, amigo! ¡Death Note! ¡Qué cojones! ¡No me jodas! ¡Qué momento! ¡Oye, ¿quién eres tú? ¡Eres extraño! ¡Y no me agradas! ¿Que soy extraño? ¿Tú eres un perro humano con el cabello blanco o algo así? ¿Qué se supone que... ¡Uy, qué cara! ¡Hácala! ¡Ah, sí! ¡Mira qué cara, tío! ¡Nuyasha! ¡Abajo! ¡Discúlpelo, señor! ¡El tonto de Nuyasha no sabe lo que son los modales! ¡No importa! ¿Y estudias otra vez? ¡Tengo 15 años! ¡Qué! ¡Qué tío pedrastiano, por favor! ¿Qué me gustaría tener un hijo conmigo? Bueno, yo... Saque tu última carta patética para terminar con esto de una buena vez. ¡El mazo de mi abuelo no tiene cartas patéticas, Caiba! ¡Pero lo que sí tiene es al Invencible! ¡Spider-Man! ¡Puta madre! ¿Por qué le ha cortado la cabeza, tío? ¡Prepárate para perder, Kakashi! ¡Las ocho puertas y te...! ¿Pero qué? Pero, 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 pero... ¡Qué cara más buena, tío! ¡Puedes quedarte con tu anime chino o lo que sea! ¡Se acabó, chicos! Hostia, ha estado muy chulo. Me ha gustado mucho la animación y todo y la... O sea, todo lo que es la animación y la temática en sí me ha gustado mucho. Ha estado muy gracioso. Espero que os haya gustado a vosotros también. Creo que la escena de la espada era de Batushai, el asesino de Kenshin, ¿no? No sé, a mí me ha sonado a eso. Ha sido muy rápido, pero yo creo que sí que era de eso. Y bueno, en general me ha gustado mucho. Ha sido muy divertido. Espero que a vosotros también. Ya sabéis que tenéis el vídeo original abajo en la descripción. Si os gusta lo que hace esta gente, pues os podéis suscribir también. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Chao!